Descendientes de estirpe carama, de la gloria del inca y del sol, y tendencia en la colonia hispana. Para el servicio a la humanidad y a Dios, les llene con su amor, y les infunda su profundo espíritu de servicio a la comunidad. Por los responsables también de instrucciones de formación de carreras profesionales, que lleven sin vacado su labor, con dedicación y fidelidad, y a la voluntad de niños. Por los que en cualquier lugar del mundo son percibidos a causa de su compromiso por la justicia, que el Espíritu de Dios les acompañe en el lucha, en el exceso y fortaleza. Roguemos al Señor, que lo pedimos. Y por nosotros aquí reunidos, en la santa Eucaristía que celebramos, dé fruto en nuestras vidas, con servicio, sin condiciones. Roguemos al Señor, que lo pedimos. Escúchame Señor Jesús, y ten piedad de nosotros, y del mundo entero. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. No vengas, hermanos, y sigamos orando al Señor. Pasamos de asunto, de transformación, es el momento de encontrar el temprano de la vida. Que recibimos de tu felicidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida de esa pasión. Seguiréis que decidirán, porque siempre es hecho a nuestros reyes. Las flores, las flores, que simbolizan, la alegría, de nuestros corazones. Seguimos avanzando, no más sorpresas, no más amor. Las flores, que se convertirán en el cielo, y el miedo, que se convertirán en el altar, en la sangre, que es el fruto del mismo trabajo. Las flores, que del altar se convierten, en el puerto místico de Cristo. Víbeles, un símbolo de solidaridad, con los más necesitados. Víbeles, un símbolo de solidaridad, con los más necesitados. Víbeles, un símbolo de solidaridad, con los más necesitados. Que te alaban, Señor, tus criaturas del cielo y la tierra, y al recordar, a los santos, como Santa Teresa de Jesús. Y por el reino de los cielos, se consagró a Cristo. Celebremos la grandeza de sus decimios. En ella, recobrará el hombre, la santidad primera que el día había recibido, y gusta ya en la tierra, los dones reservados por el paraíso. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda nuestra pasión, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro santo. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz en unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con todos ustedes, y cuando lleguen en el Espíritu de Jesús, démonos un fraterno, un santo de paz. Amén. 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 Felices nosotros los invitados a participar de esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para saludar. Amén. Felices nosotros los invitados a participar de esta cena del Señor. Amén. Amén. Señor, Dios nuestro, concede a tu pueblo. Alimentado con el pan celestial, cantara eternamente tu misericordia como Santa Teresa de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, así hemos celebrado mucho esta Santa Misa de Salud y bendición de los uniformes de la Sociedad de Enfermería de la Universidad Autónoma de la Bantina de Taramá. Bueno, agradecemos también a la Escuela de Enfermería que ellos, con toda la función de fe, nos lo unen para ser la justa Santa Misa. Ahora terminamos para el parábis de celebración. Con un humilde, pero cariñoso saludo a la Virgen María, Padre de Dios, Madre de Dios, para que ella, pues la Virgen María, que se acompañe a todos en nuestra vida cotidiana, sobre todo protegida de todo peligro. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el mundo de tu vida. Santa Ana de Patrona, ruega por nosotros, Santa Ana de Patrona, ruega por nosotros, Santa Ana de Patrona, ruega por nosotros, Santa Ana de Patrona, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, hermanos, esta celebración ha terminado. Estos todos unidos, vayamos en paz. Demos gracias al Señor. Bien, a ver, un aplauso más para el Señor y también por los pobres enfermeras. Ahora, ríganos, ahora, al Señor, a la Virgen María, que es la Virgen María. Bien, vamos ahora para retirar. La Virgen María, que es la Virgen María, que es la Virgen María. 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 Gracias. Gracias, muchas gracias, que yo lo bendigo muy fuertemente. Gracias, muchas gracias. 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 Fernando Martínez Guamán Nicole Reyes Espinosa Al lado de Ernesto Antonio Montalvo Astete Cristina Reynoso Simeón Al lado de Diego Orozco Quintana Ariadna Rojas Espinosa Acompañada de Nayeli Taipo Manosales Grigit Samaniego Guaringa Al lado de Valeria del Carmen Quispe Flores Arion Omar Solano Segura Al lado de Beatriz Elisa Quispe Serena Kelly Soto Castro Al lado de Angie Ramo Rosales Invitamos a Betzabé Sotomayor Puente Al lado de Noely Reyes Ramírez Brigitte María Terrell Cajacuri Al lado de Carlos Alberto de Vera Inostrosa Yeraldín Terrell Vega Acompañada de Joan Omar Alveda Llana Yannet Milagros Valdés Jerónimo Al lado de Carla Mara Rodríguez Solano Brenda Velázquez Aguilar Al lado de María Medallino Cacinga Melody Penegas Panduro Al lado de Angela Josefina Rojas Timoteo Diego Alón Vicente Cabana Acompañada de Charlie Juliana Salinas Ló Y por último y no menos importante por esto Su ser, Victorio Sánchez Acompañada de Benjamín Elías Vega Chávez Son los integrantes del cuarto ciclo de la profesión de enfermería Vamos a invitar al escenario principal A nuestras autoridades de la universidad Si nos hace el honor La doctora Miriam Espinosa Vélez Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud A la doctora Miriam Espinosa A la doctora Miriam Espinosa Eguavir Responsable de la Escuela Profesional de Enfermería El doctor Ángel Almidón El Escano Vicepresidente Académico A la doctora Miriam Espinosa Eguavir Consejera Académica del quinto ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería Y al doctor Anthony Paul Espíritu Martínez Consejero Académico del cuarto ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería Señores Los invitamos a que se pongan de pie Porque en estos momentos Vamos a bendir honores A nuestra patria Gracias por ver el mundo Que cantemos al mundo solemne, que la patria de eterno llegó. Que cantemos al mundo solemne, que la patria de eterno llegó. Que cantemos al mundo solemne, que la patria de eterno llegó. En su cima los Andes sostengan, la bandera o pintón y color, que a los hijos anuncien el esfuerzo, que ser libres, 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 por siempre nos llegó. A su sombra vivamos tranquilos, y al ser por sus hundes el sol, renovemos el gran jugamento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Son los libres, seamos los siempre, seamos los siempre, y aunque llegue sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto suelente, que la patria en el nuevo, que faltemos al voto suelente, que la patria en el nuevo, que faltemos al voto suelente, que la patria en el nuevo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Himno de la Institución De semientes de estirpe, caramba, de la gloria del inca y del sol, y te des y la corno mi espana, sal de mirada y fundida en prisón. Hijos de santana y de calma, un héroes de incidne valor, por fortuna le damos la calma, del saber, de la fe y el honor. Somos custodios del estandarte, del ideal y valores de la humanidad. Somos hombres de ciencia y del arte, ¡Viva el Perú! 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 Comunidad, gracias por el esfuerzo logrado y la fe en el Señor de Uruguay. Arma, cuna, leotría y josegales, altruista de Alcurnia y de Danzú, bien llamada la regla de los Andes, por Raimondi y por todo el Perú. De semientes, estirpe, carama, de la gloria, de linda y del sol, intendencia y la colonizana, sanderiada y fundida en prisón. Hijos de Santa Ana y de Targa, un adeno es el sincidre valor, por fortuna le damos las palmas, el saber de la fe y el honor. ¡Y que vive la Universidad de UNAM! ¡Viva! Himno de enfermería ¡Viva! 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 chiaramente jóvenes. ¡Viva! Éxitos en esta carrera de enfermería, donde ustedes van a iniciar el Día Juego! ¡Viva! 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 Agradecemos la palabra de la doctora Melry Espinosa Iwabir, responsable de la Escuela Profesional de Enfermería. Seguidamente queremos invitar a la doctora Miriam Espinosa Vélez, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud Muy buenas tardes, doctor Ángel Almidón El Escano, vicepresidente académico y representante de la comisión organizadora en este evento que organiza nuestra Escuela Profesional de Enfermería Doctora Miriam Espinosa, responsable de la Escuela Profesional de Enfermería Magister Roxana Hilario Pobis, tutora académica del quinto ciclo de nuestra escuela Doctor Antoni Espíritu Martínez, tutor académico del cuarto ciclo Estimados colegas aquí presentes, estimados bachilleres que en este día nos encalanan también con su presencia por el apoyo que vamos a recibir también de ustedes Personal administrativo, señores padres de familia invitados a esta ceremonia Como todos los años, desde que se creó la Escuela Profesional de Enfermería y cada una de las escuelas de nuestra universidad Nosotros hemos tratado de hacer como una cultura institucional De repente, en los primeros años, no fue tan fuertemente llevado porque la pandemia no nos permitió Pero en la medida que hemos ido pasando los años, ya tenemos una promoción saliente Y nuestra próxima promoción ya está en el décimo ciclo Este acto protocolar de dar el inicio de prácticas clínicas del cuarto ciclo Significa para nuestra escuela darles todas las bendiciones Y también significa pedir al cuarto ciclo que es el que empieza con la práctica hospitalaria Ya que hasta el tercer ciclo se han ido preparando en los laboratorios de nuestra facultad Significa, yo pienso que para cada uno de ustedes una emoción muy grande Una emoción que de repente ya ha ido dando algunos pininos en el semestre anterior Pero a partir de este ciclo, ustedes van a entrar en contacto con la persona a quien vamos a brindar cuidado Una persona que como siempre a veces hemos hablado, se encuentra en las manos de ustedes En las manos del enfermero o enfermera a quien depositan toda su confianza Ustedes están yendo al hospital a aprender ello A aprender lo mejor Porque en la vida hay cosas buenas y cosas malas De las cosas buenas se aprende y se mejora Y de las cosas malas también se aprende para no cometerlas Y nosotros esperamos, como escuela que nos estamos formando Esperamos que ustedes, una promoción más Que va a representarnos a los centros hospitalarios Actúen de la mejor manera Podemos haber recibido conocimientos y prácticas previas Pero ahora depende de ustedes aprender mucho más Van a tener circunstancias en las cuales de repente no coincide con lo que aprendieron Pero para eso está el internet Para eso están las bibliografías actualizadas que ustedes manejan Para mejorar esos conocimientos Esperamos que cuando ustedes terminen el cuarto ciclo Y sigan pasando a los otros semestres Sean los mejores Siempre esperamos que nuestras promociones sean las mejores Una mejor que la otra Porque para eso también está el ejemplo Jóvenes estudiantes Se llevan toda la decisión que sus docentes Y su escuela siempre está para ustedes Anhelamos Que todo les vaya bien Que aprendan a cuidar integralmente a ese ser humano Que necesita de ustedes Y que si ahora se prende la chispita del amor a ese ser humano Nunca se pierda Aunque ya de profesionales Ustedes tengan años Eso es lo que anhelamos Y les deseamos todo lo mejor Más aún Cuando tienen A una promoción Que ya aprendió algo más Una promoción Que de aquí en adelante Necesita Vigilar a sus compañeros Porque somos una gran familia Por eso es que este protocolo es de ese modo Ustedes son los padrinos De los que recién están iniciando Ustedes jóvenes del quinto ciclo Han pasado por algunas cosas De repente de las cuales Han tenido aprendizajes Y de los cuales Van a conducir A sus compañeros A hacer lo mejor O a no cometer los errores Recuerden Que los mayores son el ejemplo Y el ejemplo Es con las acciones Y también es con En enfermería En una carrera de salud También es la presencia Por eso hablamos de bioseguridad Por eso hablamos de características especiales Y no solamente uno Se pone con esas características En la universidad O en el establecimiento Sino es en todo momento Cuando se conduzcan También en las calles Esperamos que ustedes Puedan apoyar adecuadamente A sus compañeros Y pues entre todos Sigamos adelante Demostrando Que esta escuela de enfermería De la Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma Está formando Promociones Diferentes Al cuidado Del ser humano E invocamos A ustedes Señores padres De familia Padrinos Probablemente también Algunos Que están aquí presentes Porque están interesados En la formación integral De sus hijos Los invocamos A que también Desde sus hogares Les sigan dando Esa fuerza Esa fortaleza A sus señores hijos Y también pongan Mano dura En el momento Que ustedes tengan Que seguir poniendo Mano dura Porque no significa Estar mayores Que ya las cosas Son diferentes ¿No? Y tanto ustedes En el externo Como nosotros aquí Vamos a lograr Que la formación De profesionales En enfermería Sea de lo mejor El mundo Nuestro país Nuestra región Necesita De profesionales Que sean Los mejores Que se dediquen A ese ser humano Que no solamente Vean El lucro Sino sobre todo El actual Y para eso Lo estamos aquí Porque juntos Universidad Y hogares Vamos a lograr Entonces Entre todos Yo creo que Están aquí También presentes Nuestras autoridades Precisamente por eso Porque estamos Apuntando A lo mejor Y eso Entre todos Lo logramos No solo lo logra Una persona Los directivos Sino Todos Y eso esperamos Muchísimas gracias Se dice que el éxito Es la suma De pequeños Esfuerzos Repetidos Día a día Hasta el momento Lo están haciendo Bien chicos Seguidamente Tenemos las palabras Y el saludo Del doctor Ángel Almidón El Escano Vicepresidente Académico Los aplausos Por favor Gracias 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 Doctora Doctora Miriam Espinoza Vélez Coordinadora De la Facultad De Ciencias De la Salud Doctora Melvi Responsable De la Escuela De Enfermería Tutores Tutores Tanto del cuarto Ciclo Y como del quinto Ciclo Jóvenes estudiantes Del cuarto Ciclo Y del quinto Ciclo Señores Padres De familia Y familiares De nuestros estudiantes En verdad Como dijo La doctora Miriam Esto ya es Un protocolo De costumbre ¿No? Desde Que empezó A salir La primera promoción Este año Sale la segunda promoción Ya está muy cerca Estamos octubre Queda noviembre Y diciembre Nuevamente Pues saldrán Los grados Automáticos ¿Sí? Ya se aprobó Felicidades Para todos Los que egresan También Este año Y bueno Desearle Los mejores éxitos Al cuarto Ciclo En sus prácticas Clínicas Si es cierto Ahí van a Ustedes Practicar El humanismo Con los pacientes De ustedes Va a depender Así como Los Padrinos Que van a Responder A las necesidades Académicas De conocimiento Que de repente Les va a solicitar Los ahijados Y los padres De familia También Contribuir En la medida Que los jóvenes Del cuarto Ciclo Lo necesiten Es cierto Ya la educación El mundo Está globalizado El conocimiento Está En todas Las redes Sociales Va a depender De la habilidad De cada uno De ustedes Descubrir Y avanzar Más allá Todo es responsabilidad Quien no es responsable Cae Pero quien Es responsable Logra Los éxitos Así como Siempre he dicho De que no hay Una rosa Sin espinas Todas las rosas Tienen espinas Y no hay éxitos Sin esfuerzo Sin responsabilidad Desearle Lo mejor Para todos los jóvenes Del cuarto ciclo Que inician Pues Su práctica clínica Y los padrinos No de cuidarse De ellos Muchísimas gracias Y buenas noches Han sido las palabras Del doctor Ángel Almidón El Escano Vicepresidente Académico Saludo A cargo Del doctor Anthony Paul Espiritu Martínez Consejero Académico Bueno En primer lugar Como siempre Oscilo Iniciar una práctica Agradecer a Dios Por brindarnos salud Cobijo Y bienestar Para estar aquí Presentes En segundo lugar Saludar a nuestras Autoridades En este caso En representación De nuestra Comisión organizadora Nos honra Con su presencia Doctor Ángel Almidón El Escano En su calidad De vicepresidente Académico Asimismo Doctora Miriam Zulem Espinosa Vélez Coordinadora De facultad Doctora Melby Espinosa Guavir Responsable De la Escuela Profesional De Enfermería El saludo También cordial Magíster Rosana Hilario Tutora Y asesora Del quinto Semestre De Enfermería Asimismo También A nuestra Comunidad Estudiantil Padres Y familiares Que nos acompañan En esta Oportunidad Asimismo También El saludo Grato A los docentes A los jefes De práctica Justamente Que van a arribar Ese trabajo Conjunto Con los jovencitos Que ahora Van a empezar La pasantía Clínica Y de campo Asimismo También A quien hace Realizable Todo este evento A la comisión De eventos Y ceremonias Que nos galardona Con todo este escenario En ese sentido En ese sentido Quiero empezar Por reconocer La participación Del quinto semestre Bajo el liderazgo De su delegado Ernesto A quien tomó Toda la batuta Para ser parte De toda esta ceremonia Indome Muy bonita El día De hoy En breves momentos Con la imposición De los mandilones Y toda la indumentaria Correspondiente Que les va Dar todo el emblema Para que ustedes Puedan presentarse Frente a un paciente ¿Quién es el paciente Pero no? Aquella persona Que justamente Nos otorga La confianza A nosotros Como recursos De salud Y deposita Todo Lo que en el momento Le queda Que es un sentido De confianza Como docente Pido a Dios Todos los días Haber depositado Lo máximo posible En cuanto a Conocimientos Y prácticas Para que ustedes Puedan buscar Ese pilar Por el cual Van a participar En los contextos Tanto a nivel Clínico Como comunitario En la búsqueda Constante De satisfacer Las necesidades Del paciente Desde este momento Estimados estudiantes Ustedes asumen Un gran reto En sus vidas Y ese reto Es no discriminar Al grupo etario Que les toque Y buscar siempre Pues La mejor De las condiciones Para que ustedes Logren Ese componente Importante Que es la satisfacción De nuestros pacientes Va a continuar De repente Todavía el temor Va a continuar Los deseos De seguir aprendiendo Y están En esa jornada Están En esa ruta Pero justamente Desde las aulas Universitarias No solamente Se les forman Los componentes Académicos Sin todo También Como se les reitera Clase a clase Ustedes tienen Que formarse En primera instancia Como personas Y como personas Van a entender A una persona Que está postrada Y ya les digo Una vez más Nuestro mayor reto Es entender Que el paciente En algún momento Va a estar postrado Por completo A lo cual Denominamos A veces Estar en coma Y frente a ello Nuestros actos Igual tienen que Seguir siendo Impecables Transparentes Éticos Aún el paciente No los puede Escuchar Aún no los pueda Sentir E inclusive Movilizarse Ustedes tienen Que hacer Las cosas Correctas Y estamos Seguros Que cada uno De ustedes Arrastra Las competencias Para lograr Eso en este Nuevo contexto Señores padres De familia Si bien es cierto Sus jovencitos Dan un paso Trascendental Pero no sigan Dejándolos De acompañar Sigan ahí Prestos Sigan abrazándolos Sigan dándoles Esas fortalezas Ese sacrificio Y como se los dije En algún momento El mayor esfuerzo Y dedicación Que le des a la profesión Es en agradecimiento A todas aquellas Estas personas Que hoy nos acompañan Y galardonan Este espacio Porque su sacrificio Está traducido En esa indumentaria Que portas En este momento En esos zapatos En ese mandilón Y eso es parte Justamente De un sentido Humano Que necesitamos Como profesionales De enfermería Que no se confunde El aplicar Al 100% Nuestras competencias Académicas Con el lado humano Que hoy en día Necesitan nuestros pacientes Y estoy seguro Que con todo Lo que se les ha vertido Ustedes van a generar Cambios Para seguir Combatiendo Frente a un proceso De deshumanización En los cuidados Que jamás Que jamás ocurra Por sus labios Por su Palabrar El de llamar Al paciente Por un número De cama Empecemos Por llamarlo Por su nombre Empecemos Por saludarlo Y empecemos Pues A sonreír Así A veces Arrastremos Todo un mar De emociones Desde la casa Ustedes tienen Que ser La fortaleza De sus pacientes Y en ese sentido Estoy seguro Que gozan De todas Esas competencias Para hoy en día Buscar la satisfacción Plena De nuestros pacientes Desde ya Quinto semestre Cuarto semestre Padres de familia Las autoridades Que nos acompañan Que Dios nos siga Bendiciendo Y el mejor Para bien Para cada uno De ustedes Estimados estudiantes Del cuarto semestre Gracias Agradecemos Al doctor Antony Paúl Espíritu Martínez Consejero Académico Paso a paso Jóvenes Y esto es Uno más Seguidamente Palabras Del estudiante Ernesto Montalvo Astete Representante Del quinto ciclo De la escuela Profesional De enfermería Los aplausos Para él A saludar Al doctor Ángel Alvidad Uneliscano A la doctora Miriam Espinosa Vélez A la Magister Melvin Espinosa De Guave Al profesor Antony Espíritu Martínez A la maestra Rosario Rosana Hilario Pobis A los Docentes Presentes A nuestros Hermanos De cuarto Semestre A los padres De familia Que los Acompañan A mi Salón Quinto Semestre El día de hoy Pues Lo dijeron Muchos Lo reiteraron Demasiados Es un día Es un día especial Por ende Quiero pedirle A todos Los presentes Todos Que puedan Cerrar un momento Los ojos Todos Absolutamente Todos Incluyendo Mi salón Cerran un rato Los ojos Y recuerden Que es lo que Los ha traído Hasta acá Por qué Se levantan En la mañana Por qué El deseo De ser Maestros Docentes Enfermeros Padres De familia Cuánto es el esfuerzo Que han tenido Para llegar acá Quiero que recuerden eso ¿Por qué? Porque compañeros De cuarto semestre Cuando llegan a prácticas A nosotros Ya nos pasó Nos hemos quedado Tan fuerte A nivel emocional A nivel de que No todas las cosas Que nos plantean Los maestros En clases Son las que se realizan Los tratos A los pacientes No son los mismos Lamentablemente En algunos casos Hay pacientes Que a nosotros Pues no hemos podido Hacer nada Y lamentablemente Terminan falleciendo Necesito que recuerden Por qué Quieren estudiar la carrera Y recuerden Por qué se levantan En las mañanas Porque Es lo único A lo que nos podemos Aferrar en esos momentos Donde los licenciados Pues Nos llaman la atención fuerte A lo mejor No estamos en un momento Bueno Por motivos personales Y nos llaman la atención Y pues Tendemos a derrumbarnos Y es normal Es normal Y les va a pasar Por eso es que Es importante Que recuerden eso Y Sobre todo Pues Antes de terminar Lo único Que les quería mencionar Es que Albert Einstein Mencionaba que El valor de un acto Realizado Reside más En el esfuerzo Por llevarlo acá Que en el resultado Mismo Por el de El esfuerzo Que ustedes han puesto Para llegar acá Y han sacrificado Tiempo A lo mejor Personas que ya no Están con ustedes Y ya no los acompañan Y que los han acompañado A lo mejor Parte de ese trayecto Y no están más Tienen que hacerlo Por ellos Y por ustedes mismos Para que su esfuerzo De ellos Y de ustedes No sea en vano Y para que el día de mañana Pues puedan decir Que Ha valido la pena Cada segundo Que han invertido acá Y no me iban Por arrepentimientos Eso es Las frases Las palabras Del joven estudiante Ernesto Montalvo Recuerden chicos Por qué se levantan Día a día Por qué escogieron Esa profesión ¿Se acuerdan Cuando llegaron A la universidad? No sabía Si iban a ingresar Primer paso Segundo paso Ingresaron A la universidad Paso a paso Están caminando Chicos Hasta el momento Están por buen camino Sus hermanos mayores Y sus maestros Siempre están pendientes De ustedes Seguidamente Vamos a pedir Las palabras Del estudiante Del cuarto ciclo De la escuela Profesional de enfermería La señorita Brigitte Alexandra Juro Escalera Los aplausos Buenas tardes Buenas tardes Con todos Los presentes Autoridades Compañeros Del quinto ciclo Compañeros Hermanos Del cuarto ciclo Y Padres de familia Familiares Padrinos Que se han acompañado El día de hoy A mis compañeros Presenciando Un paso más Para nosotros En esta ocasión Quiero dirigirme A las autoridades Y docentes Y a nuestros Futuros jefes De práctica Y agradecer Lo que ya hicieron Por nosotros Y los que nos van A brindar De ahora en adelante Vamos a aprender Ya sea de nuestros Aciertos Y de nuestros Errores Como nos han estado Inculcando Al paso De los dos años Que vamos dentro De la carrera Profesional Dirigirme Al quinto ciclo Como nuestros Padrinos Decirles Que confiamos En ustedes Y seguimos Sus pasos Son nuestros Padrinos Desde que nosotros Pisamos Por primera vez La carrera Profesional De enfermería Y va a seguir Así Hasta que Terminemos Con ella ¿Sí? Vamos de la mano Y confiamos En ustedes Hermanos Mayores Dirigirme A mi salón Cuarto ciclo Cada uno Es una pieza Fundamental Sé que muchos Ahora van Con miedo Sienten Que no puede Sienten Que algo Les falta Pero estamos Aprendiendo Si estamos Yendo a prácticas Es porque Vamos a aprender Lo estamos Dando todo Cada uno Sabe cuánto Se está esforzando He visto Lágrimas He visto Risas He visto Abrazos Ya sea Entre nosotros O con nuestros Docentes Que Demuestran Que esta carrera La estamos Llevando Con sinceridad Y con mucho Amor Queremos Aprender Para el futuro Y para el ahora Para nuestros Familiares Y para los Familiares Que se encuentren En el hospital Respecto A los pacientes Las personas Van a confiar Su vida Su salud En nosotros Que muchos Hoy en día Están dudando Si van a poder O no Pero quiero Justamente Que los padres De familia Sean nuestra Fortaleza No hay mejor Amigo Más que los Padres Familiares Y padrinos Que nos estén Acompañando En este Tramo De la carrera Profesional Cinco años Junto a nosotros Sé que muchos Han visto Amanecidas Sé que muchos Han visto Cómo la luchamos Cómo llegamos Llorando a casa Porque quizá No hemos podido Canalizar una vía Ese día Pero Ellos son Nuestro soporte Ellos ven Cómo Nuestros brazos Terminan Enredo De las Prácticas Pero Los padres Los familiares Los que nos Esperan En casa Y si ustedes Son de lejos Y los padres No nos esperan En algún Lugar De la tierra En algún Lugar De la ciudad Del país Están ¿Sí? Y ya hemos Aprendido A convivir Entre nosotros Hemos aprendido A querernos Y a ser Como una familia Confíen En el uno En el otro Confíen En el quinto Siglo Confiemos En nuestros Docentes Jefes De práctica Y con mucha Más razón En nuestros Padres Y padrinos ¿Sí? Agradecer A todos Por su presencia Esta noche Espero Sea de su Agrado Muchas Gracias Celeste Ashley Barzola Barra Xiomara Carla Campos Trujillo Y Zaraín Zareni Carguaz Basar Compromiso Ante todo Amor En su profesión En lo que quieren Sus docentes De ustedes Sus docentes Marvinos Jennifer Bastelisotto Pío Edward Ángel Azcayupe Brine Inversor Alamado Y Ángeles Amaya Andrade Procedemos A la Imposición Del Madrid Adelante No tema De equivocarse Es parte Del aprendizaje Y lógicamente Estos jóvenes Estudiantes No podrían lograr Sus metas Sin el apoyo Decisivo De ustedes Y los padres De familia Continúen La meta Está cerca Juevenes Estudiantes Universitarios Vista Que se atruendo Con mucha Responsabilidad Pero ante todo Con mucho amor Una fotito Gracias Una fotito Por favor Gracias Una fotito Disculpe Una fotito Hasta el momento Metacumplida Fotofinidad Por favor Pero antes Vamos a darles Los aplausos A estos jóvenes Estudiantes Que van En camino A ser Buenos Profesionales Felicitaciones Gracias Gracias Leonela Ángelas Corotado Silvestria Libasola Barra Xiomala Carla Campos Sufíos Y Saray Sareri Caguas Basal Gracias 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 Marcia Silvi Casachagua Barrio Su señor Padrino María Estefany Vetezú Caldas Yasmin Enma Chuquiwara Zoria Su Padrino Josué Padrina Cártica Tapirita Danilo Saúl Cristóbal Sedano Su Señor Padrino Brian Cristian Calizaya Rosales Brigitte Alexandra Curo Escalera Su Madrina Cristina Alejandra Calzado Porras Shalim Cindy Guerra Rao Su Madrina Zonelí Rosas Cachán Valle Adivante Por favor Felicitaciones Hasta el Momento Van Por Buen Camino Rescatamos Las palabras De la Doctora Amelia Espinosa Y de la Doctora Amelia Espinosa Cultura Cultura De Profesión Eso Eso es lo que Viene Informar Nuestros Jóvenes Y Señoritas Una Cultura De Buinos Profesionales Al Servicio De Nuestra Comunidad Amor Andrógeno Amor A su Provisión Vocación De Servicio Esculpe Uno Dos Gracias Foto General Por Favor Foto General Señores Brindémosle Los Aplausos A Estos Futuros Profesionales Felicitaciones Nuevamente A Marcia Zeny Micasachagua Yasmín Yasmín Eymar Chukihua Yzoria Danilo Saúl Cristóbal Serano Brigitte Alexandra Curios Calera Y Yanid Cindy Guerra Rao Fuegan los aplausos para ellos Muchísimas Gracias Las fotos Personales Lo vamos a hacer Al final Por favor Invitamos A Salihuana Wanakumi Rocas Sumarina Andrea Los Ángeles Cerro Salazar Margeni Naomi Jaime Vela Su Madrina Brian Chávez Barzón Yulisa Betsabe Landeo Cruz Su Madrina Valeria Cristina Espinoza Tancayo Milen Amigari Limaya Llarango Sumarina Yashira Gedi Esteban Fiel Adelante Por favor Subtitulado Spaciendo Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy mis estudiantes lleven con mucho cariño y honor de su mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Invitamos a Jenny Martínez Pagaguala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su madrina... Adelante. Lleven con mucho honor ese uniforme. Se está iniciando una nueva cultura profesional. Buenos profesionales al servicio de nuestra comunidad. Adelante. 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 Melín Nicole Reyes Espinosa su señor padrino Ernesto Antonio Mantalgo Asté igual modo a Cristina Reynoso Simeón su padrino Diego Orozco Quintana Adelante Futuros Profesionales Profesionales por vocación de servicio Adelante Profesionales 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 Gracias por ver el video. ¿No saben cuánta responsabilidad habrá en sus manos, jóvenes estudiantes? La vida de muchas personas se harán en sus manos. Prepárense bien jóvenes que tienen grandes retos. Los aplausos para estos futuros profesionales. Felicitaciones. Gracias. Ariadna Rojas Espinosa. Su marina Nayeli Taipo Manzales. Invitamos a... Brigitte Zamaniego Guaringa. Su marina Valeria de Carmen Quispe Flores. Arion Omar Solano Segura. Su marina Beatriz Eliza Quispe Serena. Kenny Soto Castro. Su marina Angie Ramón Rosales. Ben Sabé. Son los mayor 20. Su marina Leni Noemi Reyes Ramírez. Brigitte María Travez. Brigitte María Travez Cazacuri. Su padrino Carlos Alberto Oliva y Nostrosa. Alicante por favor. Alicante por favor. Alicante por favor. Aguilar Aquino Notumiga. Aguilar Acto. Cadenaитель Extrañita. Aguilar Paramba. Aguilar Paramba. Aguilar Paramba. Aguilar Paramba. Aguilar Paramba. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz No por números jóvenes, por nombre, por compromiso, por amor En el escenario de honor Arianna Rojas Espinosa Brigitte Samaniego Guaringa Ariel Omar Solano Segura Kenny Soto Castro Betsabé Sotomayor Puigde Y Dillín María Teruel Cajacuy Los aplausos para nuestros futuros Profesionales de la salud Felicitaciones jóvenes Pero hay mucho más que caminar Gracias Anunciamos la presencia en el escenario de honor A Yeradín Terueli Vega Su señor padrino Yoan Omar Rivera Llana Invitamos A Yanet Milagros Valdés Geónimo Su madrina Calamara Rodríguez Solana La invitación a Brenda Velázquez Aguilar Su madrina Mariana Melany Rojas Inga La invitación a Melanie Venegas Panduro Su madrina Ángela Josefina Rojas Timoteo La invitación a Diego Arón Vicente Caguana Su madrina La señorita Juliana Salinas Lobo Y Por último A no menos importante por esto A Susel Victorio Sánchez Su padrino Benjamín Elías Vega Chávez Adelante jóvenes estudiantes Paso a paso Pero con compromiso Con convicción De saber a dónde vamos Y qué es lo que queremos Ustedes escogieron esta profesión A seguir caminando y preparándose A seguir caminando y preparándose Solo Los que se esfuerzan Solo los que se dedican Llegarán a la meta Y eso lo saben ustedes jóvenes estudiantes Solo los que tienen vocación de servicio Por su profesión Han de llegar a la meta Y ustedes lo saben Y ustedes lo saben Yeranín Terrer Vega Yanet Milagros Valdés Jerónimo Brenda Velázquez Aguilar Melanie Villegas Banduro Diego Arón Vicente Caguana Y Suselio Victorio Sánchez Futuros profesionales Los aplausos para ellos Felicitaciones Y a seguir esforzándose Gracias Su momento Júvenes estudiantes Van por buen camino Pero hoy Celebramos que ustedes Hayan llegado Hasta estos momentos A esta etapa La cual ustedes Van superando poco a poco Brindemos A la salud de ustedes Para que todo su esfuerzo Culmine en buen puerto Señores Les pedimos Que se pongan de pie Porque en estos momentos Vamos a tener El brindis de honor En honor A ustedes jóvenes Brindis de honor A cargo De la Magister Rosana Hilario Popis Consejera Académica Del quinto ciclo De la Escuela Profesional de Enfermería Muy buenas tardes Con todos los presentes Buenas tardes Señores autoridades Docentes Jefes de práctica Señores padres De familia Invitados Estudiantes Del quinto ciclo Y del cuarto ciclo El día de hoy Estamos pasando Un momento Muy trascendental Que es La iniciación De la práctica Y la imposición De la indumentaria De práctica Como bien ya lo han dicho Esto es un evento Significativo Para la carrera De enfermería Es la iniciación De El campo clínico Donde Van a poder Cubrir Aquellas necesidades De nuestros pacientes No solamente En buscamos Nuestro cuidado Al individuo Sino a la familia Y a la comunidad En las diferentes Etapas De vida El enfermero Es el acompañante De cada día Cumplimos con el tratamiento Nos desvelamos Por el cuidado De nuestro paciente En nuestras manos Están muchas vidas Por ello Tenemos que enfocar Nuestros cuidados De atención Con humanización Calidez Calidad Empeño Desvelarnos Por cada uno De ellos Y nosotros Nosotros en la formación También Tenemos que cumplir Con ello Esforzarnos Ampliar Nuestros conocimientos Día a día Estamos en un avance Tecnológico Y ello implica Compromiso De que cada día Que tengamos Un caso nuevo Nos empapemos Para poder ser Profesionales De calidad En nosotros Los enfermeros Están muchas vidas Eso recordemos Y recordemos También Que atendamos A nuestros pacientes Como si fuera Nuestra propia familia Porque en alguna vez Siempre Todo ser humano Va a caer Vamos a Tener una necesidad De salud Y siempre En el enfermero Está nuestro Nuestra salud Entonces por ello Con este compromiso De ustedes De que sean Cada día mejor Brindemos A la salud De ustedes chicos Y a la salud También De todos Los que Componemos El grupo De enfermería A la salud 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 jóvenes Y también Salud a los padres De familia Que sin El esfuerzo Y trabajo Decisivo De ustedes Esto No se da bien Salud jóvenes Salud padres De familia Docentes Autoridades De la universidad Salud Podemos tomar asiento Muchísimas gracias A las buenas estudiantes Cuentos llegarán Al final del camino Sabemos que lo van a hacer Chicos Pongan esfuerzo Sus padres Confían en ustedes No decaigan No decaigan Salud jóvenes Empezamos los padres Empezamos los Los que ustedes quieran Sí Sí Gracias por favor Buen provecho Y por supuesto A los señores padrinos Sonrían Del quinto ciclo De los alumnos De cuantos De cuantos De cuantos De cuantos Pues el día de su graduación Va a ser muy Pero muy importante No solamente para ustedes Sino también para toda la Esta última etapa Ya con la indumentaria Correspondiente ¿Por qué no? Es un juramento de honor Porque sobre sus manos Como ya lo han manifestado Va a ser la responsabilidad De toda una gama De grupos etarios En ese sentido pues Levantamos la mano Sin temor Bien Nos comprometemos En nombre de nuestro paciente En nombre de nuestra Universidad Autónoma Tandina de Tarma Y más importante aún En nombre de nuestra amada Profesión de enfermería Cuidar fielmente A nuestro paciente Con ética Con transparencia Con idealía Con resiliencia Cuidar a su paciente Íntegramente Si Si así fuera En primer lugar Que en nuestra Amada Vencítenme chicos Hasta el momento Lo han hecho bien Y los bravitos Arriba Uno Dos Tres Arriba Saludense Chicos Saludense Hasta el momento Lo han hecho bien Saludense Saludense ¿Vale? Saludense ¡Gracias! 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 Enfermena elevada conciencia que se expresa en sagrada misión en tu mente es la ciencia delicado y viviente fulgor el valor es un don de tu alma el consuelo de tu corazón descendientes de estirpe carama de la gloria del inca y del sol y tendencia en la colonia espana sangre guiada y fundida en crisol hijos de Santa Ana y de Tarma una de héroes de insigne valor por fortuna heredamos la calma del saber, de la fe y el honor somos custodios del estandarte del ideal y valores de la UNAD somos hombres de ciencia y del arte y baluartes de la libertad tus aulas crean profesionales altruistas de sapiente humildad a su turno refrendan los sanales que honran a nuestra universidad descendientes de estirpe carama de la gloria del inca y del sol y tendencia en la colonia espana sangria guiada y fundida en crisol hijos de Santa Ana y de Tarma una de héroes de insigne valor por fortuna heredamos la calma el saber de la fe y el honor su turno refrendan los sanales 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 Gracias por ver el video.